Esta actividad es para darle juguetes a niños impedidos, niños con condiciones especiales que hacemos todos los años. Les pido que cooperen, que nos ayuden, que llamen a sus amigos, que vengan para acá. Vamos a seguir compartiendo y a pasar la vida. Gracias a todos los que están aquí. Aquí tenemos un representante que saca la cara por nuestros niños, así que estamos aquí reparlando, agradecemos a todos. Vamos a cooperar siempre que me lo ha dicho, ha estado presente en sus actividades, así que hay que meterle mano a esto. Sabio, nosotros a nombre de la Cámara de Representantes, nuestro alcalde Orlando Ortiz y todos los compañeros legisladores queremos hacerte un humilde reconocimiento por la labor que tú has estado haciendo con nosotros desde el primer día. Porque en el año 2009, cuando comenzamos este trabajo, fueron bien poquitos los que estaban y usted fue uno de los que estuvo ahí. Así que en nombre de la Cámara de Representantes, queremos darle este humilde reconocimiento para ti. La Cámara de Representantes de Puerto Rico se honra a reconocerla a Sabio Vega por siempre apoyar y decir presente en las buenas causas a beneficio de los niños con necesidades especiales. Dios da diversidad de dones para bendecir a otros, a gente buena, gente especial, que dedica diariamente su empeño al servicio de quienes más lo necesitan, mejorando así su calidad de vida. Se ha bendecido hoy, mañana y siempre, dado hoy, 30 de junio de 2013, en el Parque Enrique Medina Díaz de Narajito, en el Gran Canabal a beneficio de la Quinta de Rollamana para niños de educación especial. A nombre de todos los compañeros legisladores de la Cámara, a nuestro escenario de Ortiz, gracias, mil gracias, a nombre de todos los niños. Ustedes te bendiga. Gracias, gracias a todos ustedes. Y si ustedes supieran que mi esposa es maestra de educación especial también y me ha tocado de cerca, obviamente, trabajar con estos niños. Gracias, gracias por estar ahí. Y que obviamente gente como la que te rodea, esté dándote la mano por esos niños. Y no tan solo los de educación especial, los que son más especial quizá para cada uno de nosotros, que son nuestros hijos y nuestros nietos, nuestros bisnietos.